Música Quiero que me digas que soy de ti Quiero que la vida me comparte a ti Quiero que me digas que soy de ti Quiero que te escribas todo esto que nació Quiero que me digas que soy de ti Quiero que te escribas todo esto que nació Quiero que me digas que soy de ti Quiero que me digas que soy de ti Quiero que te escribas todo esto que nació 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 Quiero que me digas que soy de ti Quiero que te escribas todo esto que nació 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 ¡Gracias!